No he acertado el resultado, en la descripción tienen mi Instagram donde van a tener que votar ¿Cuál es el castigo con el que voy a tener que comenzar el segundo partido de Croacia? El video que viene va a empezar con ese castigo Yo quiero dar una opción, vestido de mujer me gustaría mucho Que arranque el próximo partido Vestido de mujer pintado Pintado Con la camiseta de Racing ¡Oh my God! Si este video llega a 20.000 likes y votan eso en Instagram Arranco así Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Me junté con mis amigos acá en la prima del partido Para mí el partido hoy sale 3 a 1 Y si no acierto el resultado, en mi Instagram Que lo tienen en la descripción del video, van a tener que decidir ¿Cuál es el castigo por no haber acertado el resultado? ¿Resultados de ustedes chicos? 3 a 1 pared 1 a 1 No, 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 no No, no, 2 a 1 ¿2 a 1 argentina? ¿2 a 1 argentina? 3 a 1 Esperemos que se dé y que arranque el partido ¡Mamor! ¡Mamor! ¿Están jugando el rugby? Ah, por favor Gracias, carro Y se le pega ordinariamente ¿eh? Pegó como amigo cuando jugábamos un bayanatic Pero tiene un tirito ¿Qué pasa? Si no es tan fino Le hubo un bombazo afuera No me imagino Opa O sea que quedaba primero el grupo No, no, primero no Para él era el que pasaba en Argentina a Islandia Que Islandia era el más difícil A la calle ¿no? Si Y se le cagaban derretos Dale, el rojo Dale, el marquito No, para la derecha Q ¡Gol! 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 ¡Venga Q! ¡Vamos Q! ¡Venga Q! ¡Vamos! 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 ¡Por fin el Q del Manchester! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Yo no quiero decir nada! Pero... Hubo algo que le dio suerte antes ¿eh? ¡Qué horror! ¡Mi visita al Q! ¡Mi visita al Q! No quiere decir nada ¿eh? Es que es el Q del Manchester, boludo Yo te juro hubiera pensado... ¡La más difícil! ¡La más difícil! Es más, cuando la paró y se fue para afuera todos dijimos la concha a la logra por dentro ¡Qué bombazo! ¡Mira! ¡Vamos! ¡La más difícil! ¡Dentro! ¡Bien Q! ¡Bien Q! ¡Bien Q. ¡Bien Q! ¡Bien Q! ¡Bien Q! ¡Bien Q! El primer jugador del mundial es el cum Dale gula ¡Bruuu! Cuando el enano abre el piecito a mi la pistola me hace te juro Te hace pitilindri Te gustaron las facturas que trajo tu padrino Fuimos a comprar para montos panaderías Habia boludo 5 personas Hoy todos quisieron comer facturas Hace 5 dias se encargo de comprar la factura Pero boludo que se hubiese comprado hace una semana la tria de todas duro No las hubiese metido en el freezer y las calentaban en el freezer ¡Ojo! ¡Bien! La concha de mi madre La concha de mi madre Saque, saque, saque La concha de mi madre La flanerita argentina en el fondo Saquela, obvi, dale Ya salia Willy Deja la bocha, diga No, para mi es que en cualquier momento baja Baja Maradona Ahí, esta por abajo No se La salida en el primer centro del caballero Fue floja para mi Vamos, 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 dale Vamos Ahí justo le quedo para el Para Suislandia Lo poco que nos duró la alegría de que ellas nos tengan que venir a buscar el partido Bien Bien Colo Bien Colo Tienes ganas de hacer un gol Messi Por favor, acá Irnos a la entretiempo Me gusta, esta segunda pelota me gusta Pero carajo Le tiró un tremendo tubo Tremendo tubo Y le faltó un poquito de W40 a la rodilla Tres ¿Y cuánto dice? No le tiras era Penal Penal Se va a parar penal a la familia Era lo mejor que hizo en la historia de la selección argentina Y después la verdad es que los demás Ellos también juegan Ese se le ponen a jugar a Coquatía Juega a Colom Le gusta che Gacha para adentro Mano, Mano, Mano Pedí Barra concha de tu madre Manaza el boludo Alta man Polo penal Polo penal Polo penal Bueno el penal que les gobernaron Si no pasaba la pelota boludo Si fue Mano Si una pelota pasa En el penal que le cobraron hoy a Francia No No pidió Barra 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 El lateral que salen estos muchachos Boludo De cada lateral tienen corner los chomones A ver ¿Está conmolado? ¿Quién piden al Pipa? Si Al Pipa Al Pipa Si cuando pedís al Pipa Porque bueno Estaban todos antes Estaban justificados Ahora realmente todos los hombres Yo visco el Pipa Yo soy pro Agüero Pero para mí el Pipa si era titular No estaba mal Uy Como segunda opción Va para la lado Va a ser que llegan muchachos Otra vez no La bucha que sacó caballero hermano La bucha que sacó caballero En el ande más ché En el ande hubo un cambio Salió Son y entró Son Son y Son 30 inscriptos El burro metió 10 Bien Lindo pozo el burro 10 10 hermanitos Bombas 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 Grande papá Pero si eso era zurda El La pulga le pega ahí ¿Porque no le pegó? No, no es que no es... Bien, 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 bien Malto para que... No, 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 no La verdad es que... El Burdensen Salga arquero Willy No podés entrar, por ejemplo No podés, no podés Podés gambetear a todos ahí adentro Igual que partida hay que ganarlo, eh Es este el partido No, Leo, para decir esa cosa mejor callate Buen aporte de... Ah, bueno, después de que de Croacia y Nigeria hay que empatarlo Se va... Me gusta el número 7 Me gusta, a mi la tipografía me gusta El único error de esta... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por venir O por ese ascenso O mod... Se tiene que gambetear a 4 y quedar incómodo encima La hizo bien Se llevó el taco ¡Claro! Ahí está Seba, ahí levantó ¿Si? Si ¿Cómo sabe? El cual es lo que pasa siempre entonces Le puso un viaje ¡Penal! 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 ¡Bajamel! ¡Penal! ¡Ay dios! Fue suave, no fue esquinado. Lo amamos y estamos acá gracias a él. El penal no estuvo que empatear. Pensé que se liba en la punta como hizo la 8. Está bien, también personalmente me pareció lo mismo. Ahí va, me gusta. 71 minutos 46. Me gusta. ¡Dásela ahí! Primera, rápido, boludo. Está buscando el full. Ahora lo viene a tocar. No, no pasa. Es que arrancar el mundial así... Te obligan. Falta, chico. No, no, no. Sí, falta. No, 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 no. ¿Pero sabés que me da de comer a los burlados? Eso, eso, eso. No, no, por Messi. No, por Argentina no. Pero el tema es que arranca con el pie izquierdísimo. Dale que te va a hacer foul, dale que te va a hacer foul. Jamás solo, boludo. No, pero mirá, boludo. Dos contra seis, siete. Ahí está, falta. Falta la concha de tu madre. Ahora sí, boludo. Más foul que nunca. Tranquilo, tranquilo. Ahí va. La concha de su madre. Sí, madre, boludo. Era esa, eh. Ahí va. Correte, la concha de tu madre. Pero no fue mano. Alguno le pegó. No me haces que le pegó una argentina. A veces se te cae alguna. No era mano. No, no, no. No era mano. Vamos, pipa, estamos todos con vos. Corre este árbit. Buenísima. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se quedó feo. Ahí va. ¡Bien, boludo! Un arquero. Ahí quedé, boludo. Dos metros el arquero. Los brazos cinco. Entró bien Pagón, eh. Sí. Muy bien Pagón. Qué bien que entró Pagón. ¡Ah! Muy bien, boludo. Pegala si te gusta. Qué lindo buscate. Vamos, vamos, vamos. Vamos que podemos. Qué le quede, boludo. Son cuatro. Ahí hay que tirar un pie. A ver, para atrás. Ahí está. Pegale de derecha. ¡Uh! De derecha. Está bien Elfo, está bien. Empatamos. Para mí Argentina no jugó. Como para ganar no jugó mal, pero no jugó bien. No. ¡Costó! ¡Jugó bien! ¿Cómo jugó tu club? ¡Horrible! ¡Horrible! Empató. Erramos dos puntos penal y hubo dos no cobrados. Por lo cual, entiendo que merecíamos ganar, pero no ganamos. Quedan dos chivos ahora. Y es complicado. Yo, la verdad, estoy muerto. ¡Van y me caminé! 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 Ojalá se dé un lindo empate ahí. No tengo fe. Va a haber algunos cambios, me parece, para el segundo partido. No he acertado el resultado. En la descripción tienen mi Instagram, donde tienen que van a tener que votar. ¿Cuál es el castigo con el que voy a tener que comenzar el segundo partido de Croacia? El video que viene va a empezar con ese castigo. Yo quiero dar una opción. Vestido de mujer me gustaría mucho que arranque el próximo partido. Vestido de mujer pintado, pintado. ¿Eh? Con la camiseta de Racing que le voy a... ¡Oh! 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 Sabés que... ¡Muy bien! Si este video llega a 20.000 likes... ¡No! ¡30.000! Si este video llega a 20.000 likes y votan eso en Instagram... ¡Vamos para la camiseta de Racing! Arranco así. ¡Todo sea por Argentina! En el video mayo del mundo... ¡Nos described...